Una consulta, mascarilla hay acá, alcohol también, tienen todo agotado, son típicos. Muy buenas muchachos, me encuentro en el supermercado de acá del San Isabel. Estamos en cuarentena, como todos ustedes saben, y bueno, quise venir acá al supermercado, quise salir a la calle y ver cómo está todo. Bueno, encuentro con un guard de acá, que me va a ayudar, le va a hacer unas preguntas de qué cosas faltan, de qué estás caseando, todo eso. Me dijiste que la harina se había acabado hoy día en la mañana. Sí, la harina la reponen todas las mañanas, pero es lo primero que se agota. ¿El pan cómo funciona? El pan normal, está envasado, ya no lo están vendiendo a granel, están envasando, ya está normalmente el pan repuesto. Los que sí todos andan con las mascarillas aquí en el supermercado, o en solución de la mayoría del personal, sí, con lo que hay. ¿Y lo hacen en fila para entrar al local? No, aún no hay una restricción sobre la encendida a este supermercado. ¿Está funcionando normal acá entonces? Normalmente, nada. Lo único. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Elías. ¿Elías? Elías. Ahí está, un guardia dando su testimonio. Bueno muchachos, me encuentro en el sector del pan, donde está el pan, todo lo que es pan y cosas para comer. Y bueno, pueden ver que a pesar de que el guardia dijo que había municiones y estaba completo, pueden ver que igual hay algunos lugares en los que no hay tanto pan. Sí, pueden ver. Así que, yo creo que igual está afectando esto de la cuarentena hoy en Chile, el segundo día de toque de queda. Como pueden ver, hay pan, sí hay pan, pero igual hay, no hay tanto como hay siempre. Igual hay lugares donde faltan poco. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo acá, mostrando. Acá en Chile, como les dije, se decretó toque de queda, este es el segundo día, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hay gente, casi todo anda con mascarilla, guantes, ese tipo de cosas, para no mantelgarse. Bueno, pueden ver que a mi espalda está el cloro, el cloro casi siempre en esta cuestión está llena. Ahora, si bien es cierto ahí, no hay tanto. Pueden ver que hay espacios vacíos, la gente está llevándose todas esas cosas que sirven para la sanidad, para la limpieza. Y está faltando. Lleva lo necesario, no te lleves todo. En tiempos donde el pan está escaso, porque los panaderos no pueden trabajar. Un kilo de harina funciona bastante bien. El problema es que va quedando muy, muy poca. La teoría es decir que es todo lo que queda acá en el supermercado. Harina, se está agotando. Bueno amigos míos, me vine al sector donde está el cloro, pero el cloro un poco más pequeño. En bolsa, el desechable este. Y aquí sí que está agotado, fíjense. Quedan tres de los cloros de ropa. En botellita quedan dos. Pero lo demás, agotado. Agotadísimo. Bueno chicos, fíjense, me encuentro en una farmacia, farmacias Cruz Verde, creo que es Cruz Verde. Fíjense el cartel que hay ahí, no hay alcohol, no hay gel, no hay mascarillas, medicina, vacunas, ni antigripales. Esto es algo que se está repitiendo en todos los lugares donde venden cosas para la salud, las farmacias. Está prácticamente todo agotado, la gente está con miedo. Se siente esta comisita mierda del ambiente, del toque de queda y hay que ser inteligente y llevar lo justo y necesario. No te lleves todo, llevas lo que necesitas. Encuentro en la farmacia, pueden ver que tienen nylon, para que nadie, para que haya como una especie de barrera entre el cliente y la persona. Hola. Una consulta, mascarilla hay acá. Alcohol también. Tienen todo agotado, eso es típico. Está todo agotado, entonces como pueden ver amigos. La gente se está llevando más de lo que necesita y se agotan las cosas. Pero bueno. Una farmacia, no se puede agarrar, me dijo que vieron. No se puede agarrar, voy a agarrar más vino, pero bueno, muchas gracias. Chau. Bueno, muchachos, como pueden ver a mis espaldas, esta es la segunda farmacia que visito en esta ciudad. Y pueden ver que están haciendo cola. Aparte acá tienen un letrero que dice no hay alcohol, vacunas, ni mascarilla, igual que en la otra farmacia. Tienen cerrado en una puertecita pequeña para que no entre tanta gente y no evitar aglomeraciones. Y básicamente es la misma tónica que en la otra farmacia. Está como todo escaso, se evita el acceso de mucha gente. Y es... A ver si está contento, ahí tocando la docina. Así que eso. Ustedes piensan que el toque de queda debe ser un poquito antes, el toque de queda. A las 5 de la tarde, donde más gente, en la mañana, o sea, deberían parar para ir. Si ellos le pusieran un horario al comercio, de tal hora hasta tal hora, hasta las 5 de la tarde, la gente vendría temprano. Y los que salen a comprar, salen una persona, no salen en masa. A ver si vienen 3, 4 personas a comprar acá, una cosa. Que tenemos que decirles, que es afuerita, que es afuerita. Es como, están como saliendo por salir. Y se molestan, por diversión, o que piensan que están de vacaciones, los niños jóvenes, los monos. No usan resguardo, vienen con guagua, embarazada, le da lo mismo. Usted decía que, yo le decía que la tele miente, pero usted cree que no miente entonces. ¿Qué va a mentir la tele? Se están viendo las imágenes, se están muriendo gente en Italia en masa. ¿Quieren eso para Chile? Pero esto, usted piensa que nos están exagerando entonces. Nada, nada. Yo creo que es muy poco los recuerdos que están... Muy poco es lo que dicen. Deberían poner más, más traba. Yo estaba viendo hace poco, en China como que ya lo pararon un poco. No. Estaban mostrando unos amigos que tengo en China, y decían que estaban como parados ya, que los contagiados que estaban llegando eran de afuera. China sí, porque China ya pasó... China tiene 4 meses con el colon agullo. Sí, porque nosotros estábamos recién... Porque ellos se infectaron en diciembre. Entonces como que nosotros teníamos que pasar la etapa ahora de que pasaron ellos. Sí. El pico. Estamos recién en la curva, recién nos vamos ni el pico. ¿Está agotado todo entonces el gel, la mascarilla? Todo, todo, todo. Todo agotado. Bueno muchachos, dejo el video hasta acá. Quería mostrarles más o menos la realidad de lo que está pasando acá en Chile, donde estoy yo ahora en este momento. Bueno, como pueden ver están agotadas incluso hasta algunas verduras muy pocas. Pero bueno, dejamos el video hasta aquí. Ya si esto empeora o mejora, veremos si hacemos una segunda parte. Pero bueno, a cuidarse. No les digo que se mantengan en casa, pero no se metan al lugar donde ande tanta gente. Así que nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.